Finalmente, se da cuenta del informe de cumplimiento de los plazos previstos para el pago por la ley de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2013 del Ayuntamiento de Valladolid, formulado por la Intervención General. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor Sarabia. Muchas gracias. En el informe de que da cuenta hoy la intervención municipal correspondiente al segundo trimestre de este año en cuanto al cumplimiento de plazos de pago a proveedores, se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Valladolid ha pagado de media en 28 días, inferior al plazo legal de 30 días. Esta circunstancia vuelve a poner de manifiesto que el Ayuntamiento paga pronto y bien a sus proveedores y está en consonancia con anteriores informes de la intervención municipal, sin ir más lejos, con el último que se redactó y se dio cuenta este pleno el pasado mes de julio y en el que se ponía de manifiesto que este Ayuntamiento no tenía ni una sola obligación pendiente de pago a fecha 31 de mayo. Todo ello es consecuencia directa de la buena gestión económica. Gracias, señor Sarabia. También es importante porque traslada una imagen solvente del Ayuntamiento de Valladolid como institución en la que sí se puede confiar y, al mismo tiempo, nos otorga un señalado prestigio como administración responsable y cumplidora de nuestras obligaciones. Es verdad que hay algunas entidades que no cumplen con este plazo legal de 30 días. Ha citado el señor Sarabia la Fundación Municipal de Deportes. Pero es que, señor Sarabia, la Fundación Municipal de Deportes se excede en 38 días. ¿Sabe usted cuánto se exceden ustedes allí donde gobiernan? En Rivas, Bacia, Madrid y en San Fernando de Henares, por poner un ejemplo. ¿Lo sabe a que no lo sabe? No lo sabe. ¿Y sabe por qué? Fíjense si se excederán ustedes que no llevan ni al Pleno Municipal este informe. No han llevado nunca un solo informe de cumplimiento de pago a proveedores. Por tanto, señor Sarabia, aquí no venga a reprochar al Ayuntamiento de Valladolid y a este equipo de Gobierno que estemos cumpliendo con los plazos legales cuando ustedes, donde gobierna, ni tan siquiera llevan al Pleno Municipal este informe de cumplimiento de pago a proveedores. Por otra parte, las entidades a que ha hecho referencia se exceden en muy pocos días del plazo legal. 38 días la Fundación Municipal de Deportes, 8 días el Museo de la Ciencia, 17 días la Feria de Muestras, 27 días el Teatro Calderón. Pero usted no ha dicho por qué. Lo oculta deliberadamente. Porque en ese mismo informe donde se pone esto de manifiesto hay un último párrafo, donde se dice que, conforme a la Ley de Contratos del Servicio del Sector Público, el plazo de pago, dice el interventor municipal, se computará a partir de la fecha de comprobación de conformidad de lo ejecutado con lo estipulado en el contrato. Sin embargo, el sistema informático de la intervención municipal no está adaptado a día de hoy a esta circunstancia y lo que ha hecho es computar el plazo desde el momento de la presentación de la factura, no desde la comprobación de la misma por el órgano gestor. De ahí que los plazos que se han computado sean superiores a los que en realidad deberían ser en este informe. Y el propio interventor dice que el próximo trimestre la información se ajustará a este criterio, se habrá adaptado el sistema informático. Por tanto, señor Sarabia, si el sistema informático a día de hoy estuviera perfectamente adaptado, lo razonable es pensar que no solo el Ayuntamiento de Valladolid, sino todas las entidades que lo conforman, estarían perfectamente dentro del plazo legal. Lo cual no solo debe servir de satisfacción a este equipo de Gobierno, debería servir de satisfacción también a Izquierda Unida, porque esto beneficia al Ayuntamiento. Y a ustedes, lamentablemente, parecen molestarle, porque tienen siempre el criterio de que lo que le va mal al Ayuntamiento de Valladolid les debe ir bien a Izquierda Unida. Y no es así. Vamos a remar todos en el mismo sentido, porque si el Ayuntamiento de Valladolid va bien, tenga la completa seguridad de que a los vallisoletanos también les va a ir bien. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Herrero. Sí, gracias. Muy brevemente. Buenos días a todos. Gracias.